Se repite la historia, luego de ocho años volvió a ingresar la fuerza pública a la Universidad de Antioquia. Por primera vez se activó el protocolo antiexplosivos propuesto por el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El pánico se extendió por cuatro horas dentro y fuera del alma mater. Una vez más, un plantón estudiantil que inició a las afueras de la Universidad de Antioquia terminó en disturbios. Encapuchados se enfrentaron a la fuerza pública durante cuatro horas. Muy afectados con los enfrentamientos, la movilidad, todo. Ante los disturbios desde el aire se advirtió el ingreso de la fuerza pública al alma mater. La universidad había sido desalojada. Después de dos horas más de enfrentamientos, la fuerza pública ingresó por las puertas de Barranquilla y la avenida Ferrocarril. El pánico se apoderó de la comunidad estudiantil. Los estudiantes que intentaron salir por la avenida Ferrocarril también resultaron afectados. Y luego de que se activara el protocolo y de que la fuerza pública ingresara a la universidad, se vivieron momentos de pánico. Al menos dos estudiantes y dos uniformados fueron trasladados a heridos a centros asistenciales. La evacuación del alma mater fue caótica. Como sucedió hace ocho años, un 15 de marzo de 2012, ver a los uniformados en la plaza Barrientos generó gran rechazo. Al salir por la avenida Ferrocarril, una estudiante perdió el conocimiento y se desmayó. Cuando intentaban auxiliarla, las autoridades lanzaron más gases lacrimógenos a la calle. Los estudiantes se dispersaron hasta el Parque de los Deseos y el comercio fue cerrado. A la clínica León 13 fue trasladado un estudiante herido en el cuello por una granada aturdidora. Asimismo, las autoridades confirmaron que dos policías fueron heridos. A las 5 y 30 de la tarde, la movilidad fue restablecida en el sector. Y mucha atención que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, acaba de entregar un balance de lo sucedido esta tarde en las protestas de los universitarios. Según el mandatario local, se activaron los protocolos en cinco universidades, pero apenas en una de ellas debió ingresar el ESMAD. El alcalde también denunció que se identificaron ciudadanos venezolanos infiltrados en las protestas. Hay una línea roja que no vamos a dejar cruzar y es el uso de explosivos en las universidades. Esa línea roja la declaramos desde hace mucho tiempo. Hemos implementado un protocolo que permite la evacuación de todos los que quieran evacuar las universidades cuando hay uso de explosivos. En este caso fue evidente que había uso de explosivos dentro de una universidad. Activamos el protocolo realmente en cinco universidades, en cuatro de ellas no hubo que intervenir, en una lamentablemente se siguieron usando explosivos a pesar de que ya habíamos declarado alerta de evacuación. Realmente solo quedó el 5%, más del 95% de los estudiantes evacuó como se les recomendó. Es a que saquemos a los encapuchados que están matando la protesta, que están deslegitimando las causas de quienes han luchado y que siguen luchando para que este país cambie. Si sacamos a los encapuchados, que tampoco sabemos de dónde vienen, no sabemos si son de la universidad o no son de la universidad, lo único que sabemos es que son encapuchados que están usando explosivos. Tuvimos, por ejemplo, el día de hoy en la Universidad de Antioquia, evidencia de que uno de esos encapuchados salió herido, tenemos videos de ello herido, de la manipulación de los explosivos. Eso nos está pasando casi que en cada jornada. Un estudiante que sale herido con una mano perdida, con un ojo perdido, por usar explosivos. Esperamos que la investigación nos permita avanzar en capturas. Queremos a Carlos, incluso tenemos videos de limpiavidrios que son pagados, al parecer venezolanos, que son pagados para que hagan parte de la protesta. No sabemos si vienen de las extremas, de la izquierda o de la extrema derecha, pero lo que sabemos es que quieren que nos vaya mal a todos, que le vaya mal a la ciudad, que le vaya mal al país. Eso no le conviene a nadie, no le conviene a la marcha, no le conviene a los estudiantes y no le conviene a Colombia. Y en los disturbios de hoy también se puso en marcha por primera vez la prueba de los drones con tecnología de identificación de rostros. La estrategia permitió la individualización de encapuchados y el seguimiento de las acciones vandálicas. Mientras escuchaban detonaciones en las confrontaciones entre encapuchados y el ESMAD, drones sobrevolaban la zona. Esa tecnología de punta con reconocimiento facial refuerza desde hoy la seguridad de Medellín en momentos de movilizaciones masivas. Para verificar si de pronto algún encapuchado se mete a hacer daños en la propiedad privada, a dañar la infraestructura física de la ciudad, a dañar el metro, pues los vamos a poder hacer seguimiento y darle captura efectiva de forma particular. Los drones graban imágenes que podrían servir para abrir investigaciones y determinar caminos legales, además para tener más certeza sobre si estas personas pertenecen o no a las universidades. Hoy fueron usados dos drones, pero la alcaldía evalúa si refuerza este tipo de vigilancia. Pero la orden de evacuación no solo se dio en la Universidad de Antioquia. Otras instituciones públicas de la ciudad también vivieron momentos de tensión y suspendieron actividades académicas ante los disturbios que se presentaron frente a sus sedes. La ejecución del protocolo de la alcaldía de Medellín ante los enfrentamientos con el ESMAD se extendió al Instituto Tecnológico Metropolitano, al Pascual Bravo y al Politécnico Jaime Isaza Cadavid, donde fue ordenada la evacuación. La avenida Las Vegas permaneció cerrada prácticamente todo el día como consecuencia de disturbios en el Politécnico. La mayor tensión se vivió en horas de la tarde en la vía al volador entre el ITM y la sede de la Universidad de Antioquia en Robledo, que también estuvo cerrada. Allí, encapuchados, convirtieron la jornada de la tarde en una lluvia de piedras y bombas incendiarias dirigida a los agentes antidisturbios que respondieron con gases lacrimoniales. Sin embargo, en ninguna de estas instituciones académicas fue ordenado el ingreso del ESMAD. Y durante dos horas marcharon este jueves los educadores rechazando las amenazas en su contra. La movilización fue la antesala a la gran toma de la ciudad que se llevará a cabo mañana viernes y en la que el magisterio espera contar con una asistencia de 10.000 maestros de Antioquia. Por el respeto a la vida e integridad física de los maestros. Adida dice que el temor de los maestros sigue aumentando porque no cesan las acciones violentas contra ellos. Nosotros el año pasado en Antioquia terminamos con 116 compañeros amenazados. Lo que va este año van 25 maestros amenazados, algo, una cifra que nos preocupa. Los maestros que más se amenazan en el departamento son los de Bajo Cauca, el tema del nordeste. Sin embargo, la Secretaría de Educación de Antioquia maneja un número inferior de reportes este año. Tenemos un reporte de 16 docentes amenazados en territorio. Hemos tomado las medidas que el protocolo y la norma nos permiten y esos docentes tienen un espacio muy especial en la Secretaría de Educación. Hemos dispuesto una sala para que estén presentes en la Secretaría mientras definimos nuevamente las nuevas condiciones en las que podrían prestar el servicio. Después de la marcha de hoy, 10.000 maestros del departamento se manifestarán este viernes en lo que han llamado la Gran Toma de Medellín. Así, se unen al paro de 48 horas convocado por la Federación de Educadores para exigirle al gobierno que se aclaren las amenazas y haya garantías de seguridad.